Yo desde que llegué aquí en Brasil, yo falé siempre que mis deseos de cuando yo era garoto, era crianza, siempre fueron a jugar aquí en Brasil. Y ahora que tengo esos oportunidades, yo trato de mostrarme el fútbol día a día, estoy trabajando fuerte y estoy feliz de estar en una institución tan grande como el Atlético, con la estructura buena, todo de bueno y con buenos jugadores y bien. Entonces yo estoy feliz aquí. Mesmo hace un año, tenía propuestas de chimenea de afuera, de Monterrey de México, yo falé que no, no quería, no quería porque me siento bien aquí en Brasil, me siento bien en el Atlético. Hace poco, cuatro meses atrás también, tenía una oferta, falé que no quería salir. Entonces, me siento feliz, un poco triste a la vez por la situación en que el chimenea se encuentra. El fútbol ya sí, el fútbol ya sí. El fútbol ya sí, el fútbol ya sí, el fútbol ya se encuentra en las mismas situaciones. Y yo creo que solo depende de nosotros, solo depende de nosotros, jugadores. No necesito de un micrófono para hablar. Tenemos que ir de juego a juego demostrando, ir sumando y luchar. Luchar para sacar al time y la situación en cualquier punto. Así que depende de nosotros mismos, los jugadores. Vamos a trabajar fuerte para ir de juego a juego y demostrando que la gente puede, ahí adelante y junto con nuestra torcida, que parabéns. Obrigado a ellos que vinieron hoy a darnos su apoyo. El Chim está precisando de ellos. Y vamos a luchar todos juntos para tirar a Treci con esta situación tan incómoda. Me siento feliz por haber tenido esta oportunidad hoy de poder ayudar. Gracias por la confianza de Antonio, que yo jugo por mí y los jugadores. Y voy a seguir trabajando fuerte, voy a seguir trabajando fuerte porque el time necesita de nosotros, necesita de mí. Y yo vine aquí a Atlético para jugar, para demostrar mi fútbol, para ayudar a aportar mis compañeros. Estoy para eso. Igual trabajar fuerte, igual luchar, para tener, para sacar al Chim y la situación en cual se encuentran. Y eso, juntos con mis compañeros, tenemos jugadores como para sacar a Atlético adelante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.